Atención a la última hora, Emma García detona la bomba en su programa Fiesta por Doña Sofía, Juan Carlos I y todo lo que está sucediendo. También han mencionado el tema de Leticia que hoy en el desfile, bueno, ha habido gente que dicen que la han apartado, que no la han apartado, que se ha apartado ella, al final era por la lluvia. Pero el caso es que Emma García detona la bomba y quiero comentarla con todos vosotros. Ya sabéis que hay una gran polémica alrededor de la Casa Real, los audios, Barbara Rey. Es cierto que quieren dar a entender que este plan, esta bomba, apartar a Doña Sofía no tiene nada que ver con los audios, pero aquí nosotros no hemos nacido ayer. Vamos a ver toda la información, si os gusta ya sabéis que hay un botón de like, otro de suscripción totalmente gratuito. Gracias comunidad por el apoyo diario, os mando un beso enorme, os lo pongo ya en pantalla. Primero van a poner un vídeo sobre Doña Sofía y Juan Carlos y después detonan la bomba. Atención. Ya no necesitas seguridad porque ya sabes. Dos semanas en España en las que se ha mantenido ajeno a la polémica y en silencio, Don Juan Carlos ponía rumbo de vuelta y miratos a principios de la semana. Y por otro lado, Doña Sofía ha continuado con su agenda pública estos días, a ver, aguantando el tipo como lo que es, una señora reina. Ajeno a toda polémica, Don Juan Carlos abandonaba San Senso este mismo martes, en la que ha sido su visita más larga a España desde que en 2020 se instaló en Abu Dhabi. Mientras, Su Majestad Doña Sofía ha aparecido públicamente hasta en tres ocasiones, tras salir a la luz nuevas conversaciones del emérito y bárbara rey. Ahora veréis la bomba que detonan, pero de todas formas tengo que añadir, y esto lo habréis visto, que Doña Sofía ha sido aclamada donde ha ido. Esto es una realidad. Doña Sofía yo creo que toda esta historia es la que más habría sufrido. Hay gente que dice que lo ha consentido, porque hay para vivir como una reina. Pilar Eire, de hecho, ya sabes que la ha criticado. Pero la realidad es que se ha llevado un baño de masas. Donde ha ido ha sido super aplaudido Doña Sofía. Esta es la realidad. Desde que los vimos juntos por última vez, en el funeral de su sobrino, Juan Gómez Acebo, ambos se han centrado de lleno en sus respectivas labores. ¿Qué tal con las regatas ayer? Muy bien. Mientras que Don Juan Carlos volvía a España para acudir a las regatas celebradas en su honor y se reencontraba en una reunión familiar y privada con su majestad el rey, Doña Letizia y la princesa Leonor. Carlos, ¿qué tal con la familia ayer? Ojo ahora, ¿eh? Doña Sofía ha tenido que hacer frente a varios actos públicos esta misma semana. El aniversario de la Unidad Militar de Emergencias en Madrid. Nuestro cariño a usted y nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Los premios sociales de la Fundación Mafre junto a su hija, la infanta Elena, donde la escuchábamos dar unas palabras de agradecimiento a todos los galardonados. Quiero dar mi más sincera enhorabuena a todos los premiados. Y ayer en los premios... Seguro que habrá gente que haya criticado a Doña Sofía en su forma de leer. Esto ya ocurrió en alguna otra ocasión. Es que contra esa cara de alguna puntilla es... siempre... Ojo ahora, ¿eh? La bomba. Actos a los que ha acudido y en los que ha dado la cara, pese a estar pasando por un duro y complicado momento. Bueno, pues cada uno por su lado, ¿no? Bueno. Es obvio el semblante serio de estos días de la reina emérita, de la reina Sofía, pero es igual de serio como lo que ha provocado la opinión pública. Yo creo que todo el mundo está volcado en ella, más que nunca, incluso, porque ha producido como una sensación de solidaridad y de apoyo. De cariño, ¿verdad? Pero con un trabajo y a una profesión durante tantos años que ha estado siempre a la altura de la institución. Además, es que se ha mostrado especialmente seria. Tenemos una información, o mejor dicho... Vale, se levantan, van a detonar la bomba, van a... ellos tienen información, van a, como os digo, soltarla, pero van a intentar, como desviar, que todo este plan estaría orquestado para, bueno, apartarla por los odios que han salido. Lo vamos a escuchar, van a intentar dar un poco de tensión, pero ya os digo que va a ser intentar apartarla. Y ojo, porque después del vídeo, después de lo que vamos a ver, tengo un artículo. El CNI mandó a agentes a Rumanía para eliminar grabaciones comprometidas de Juan Carlos I con empresarios. Esta información también os la voy a dar, pero... Ahora, doña Sofía. Tienes una información, Alejandro, sobre la reina Emérita, sobre la reina Sofía, que tiene que ver, de alguna manera, con todo lo que ha pasado o provocado por estos audios y por ponerla ahí en el foco, ¿no?, de la polémica. ¿Dónde vas? Sí, efectivamente. Vamos a quedarnos quietos. Hoy en el programa, Emma, os voy a contar en exclusiva una reunión que la semana pasada don Felipe, tuvo con altos cargos de la casa de su majestad y el rey. Se ha llegado a un acuerdo, se ha tomado una decisión con respecto a doña Sofía. Efectivamente. Es una decisión que se dará a conocer durante las próximas semanas. Una decisión que va a ser a corto, medio plazo, que va a llamar bastante la atención. O sea, es público. Es una decisión que la vamos a ver, ¿no? La vamos a ver absolutamente todos. Y que la ha tomado de manera personal don Felipe. Por supuesto que no tiene nada que ver con respecto a los audios que hemos conocido durante. Esto es fuerte, ¿eh? La operación que se está preparando para salvaguardar a la reina Sofía y ponen el faldón con motivo de la polémica de don Juan Carlos y sus presuntas amantes, la imagen de la reina Emérita necesitaría ser blindada. Y ahora sueltan la bomba, que la van a apartar. Y... No, pero no tiene que ver con los audios. Claro, claro. Por eso ponéis este faldón. Es que se les ve mucho el plumero. Y ya veréis ahora el artículo de él. Ceney mandó a agentes a Rumanía para proteger a Juan Carlos I. De estas semanas. Es algo que ya estaba previsto desde hacía un tiempo. Sí, pero que quizá viene bien, ¿no? Pues viene como anillo al dedo. Pero también te tengo que decir una cosa. Espera, vamos a ver más información y ahora me cuentas. Atención. Hoy, una noticia de la Casa Real será descubierta. El mayor operativo para blindar a uno de sus miembros se está preparando. Con un único objetivo. Salvaguardar la imagen de la reina. Hoy en fiesta... O sea, van a salvaguardar, la operación es para salvaguardar la imagen de Doña Sofía. Te sueltan la bomba, detonan la bomba. Pero luego, no, pero no tiene que ver con las fotos y con los audios que está saliendo. Hombre, por favor, nos toman un poco por tontos. Pero es que ahora han sacado también esta información que a mí me parece también increíble. Que lógicamente cogemos con pinzas. Pero es que dicen que el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, jugó un papel crucial en la protección de la imagen de Juan Carlos I. Especialmente cuando surgió la amenaza de que ciertos materiales comprometidos pudieran salir a la luz desde Rumanía. Durante la década de los 80, cuando Nicolás Chuchescu... No se lo pronunció bien, disculpadme. Aún no estaba en el poder, se sabía que el dictador rumano grababa a todos los dignatarios y figuras importantes que lo visitaban. Entre ellos el rey emérito, quien mantuvo varias reuniones con Nicolás Chuchescu. Perdón, si lo he pronunciado bien. Estas visitas aparentemente diplomáticas no estaban exentas de riesgos, ya que el régimen rumano acumulaba grabaciones comprometedoras, tal y como recoge el cierre digital, que podían comprometer seriamente la reputación del emérito. O sea, cuidado porque ya no solo están los audios y las grabaciones de Barbara Rey, estarían también, bueno, según el cierre digital, material comprometido en Rumanía. Pero es que dicen, el temor principal era que Nicolás hubiese captado, Chuchescu, perdón si lo pronunció bien por tercera vez, hubiese captado imágenes y grabaciones de Juan Carlos I en situaciones íntimas y comprometedoras con mujeres durante sus visitas. Esto habría sido un golpe devastador no solo para la monarquía española, sino también para las relaciones diplomáticas de España, ya que en esos años el rey era un importante símbolo de la transición democrática del país. La caída del dictador rumano en 1989 provocó alarma en varios servicios secretos de países occidentales, incluidos el español, ya que el acceso a estos materiales sensibles se volvía más probable. El CNI intervino para evitar nuevos escándalos relacionados con Juan Carlos I. Y es que con esta preocupación en mente, el CNI, entonces conocido como el CSID, bajo la dirección de Emilio Alonso Manglano, amigo y defensor del padre de Felipe VI, decidió actuar rápidamente. Manglano, comprometido con la protección de la figura del rey, no podía permitir que esas grabaciones comprometidas con empresarios e incluso algunas señoritas, se hiciesen públicos y afectara la estabilidad de la monarquía del país. Para ello, para llevar a cabo esta misión delicada, el CNI organizó un operativo en el que participaron cuatro agentes, jóvenes, dos hombres y dos mujeres, enviados directamente a Rumanía con el objetivo de eliminar cualquier rastro de estas grabaciones. Juan Alberto Perote, quien entonces era el jefe de operaciones del CSID, dirigió la misión para asegurar que los materiales peligrosos no cayeran en las manos equivocadas. O sea, es que material peligroso que es don Juan Carlos, una vez más, grabado con, supuestamente, con señoritas. Dice el CNI, logró ocultar los secretos de Juan Carlos, la operación fue un éxito, las grabaciones comprometidas nunca se le dan a la luz. Lógicamente, cogemos la información con pinzas, pero es que también, otra vez, gastando recursos para tapar amantes y... ¿Qué opináis? Os leo, os mando un beso enorme y un saludito.